La música que quedó en la mente de los colombianos y del mundo con esta canción que dice así Sufro de nuevo corazón Como una vez aquella, como una vez aquella Ahí llenas de heridas mi amor Como una vez aquella, como una vez aquella Que entregué todo el alma y el amor más puro Y cometí un error y se me cayó el mundo Y fue que entre la espada la pared me llamaba Y no pudiste haber que así cualquiera falla Y entonces por qué llorar así, si no puedo morir Ahora que hay vida para ser feliz Que hay vida para buscar la gloria Hoy solo me pregunto qué hago Si la bendita pena me obliga a actuar En contra de mi vida y qué dolor me da Tan solo ella se fija que tuve un error ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ella quiere que no llore Ay, sí Tú le llamar ese llanto Ella quiere que no llore Y esta canción para la gente de policía 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 El que he pasado quedará Otro amor que me quema Otro amor que me quema Quiero volverme a enamorar O si otra vez me duela O si otra vez me duela Y para morir solo hace falta tener vida Y mientras haya vida No hay esperanza De acuerdo a las palabras Que decía mi padre Juan De acuerdo a las palabras Que decía mi padre Juan Y entonces ¿por qué llorar así? Y no puedo morir Ahora la vida para ser feliz Mi vida para buscar la gloria Hoy solo me pregunto ¿Qué hago? Si la bendita pena me obliga a actuar En contra de mi vida Y que dolor me da Ya solo ella se pija Que tuve un error ¿Qué hago? Anteamente me mira Y no le importa ya No importa los errores Que le hice al llegar Qué fácil se te olvida Lo que pienso yo Y ahora Y ahora Que te muestra mi vida ¿Por qué? No quiero esterme llorando Yo sé Y si te hiere mi llanto Yo sé Y si te hiere mi llanto Y si te llanto Yo sé Y si te hiere mi llanto Y si te llanto Mi vida Yo sé Y si te hiere mi llanto Y si te llanto Y si te llanto